Aca Chimba Aca Chimba Aca Chimba Aca Chimba Vamos confiando y vamos incontrando la alegría de esta canción Papi Te espero en la sala de espera Mientras vos ves a tu doctor Ese que está dentro tuyo Y es tu único sanador Aunque sientas miedo Y otra confiando que él te sabrá curar Voy a acompañarte desde acá Pero no te puedo salvar La vida es un sube y baja En el que no dejamos de jugar Uno sube, otro apaga Ni el equilibrio tal vez lo encontrás La vida es un laberinto En el que a veces yo me perdí Pero si mal no recuerdo A la larga siempre salí En el que a veces yo me perdí Y mientras yo te espero acá Aprovecho para trabajar Hay una larga lista de cosas Que tengo que mejorar Así que no te preocupes Que yo me voy a entretener Y mientras un poco sufrirás Y mientras un poco sufrirás A mí algo me va a doler La vida es un sube y baja En el que no dejamos de jugar Uno sube y no trabaja Ni el equilibrio tal vez lo encontrás La vida es un laberinto En el que a veces yo me perdí En el que a veces yo me perdí Pero si mal no recuerdo A la larga siempre salí En el que a veces yo me perdí En el que a veces yo me perdí En el que a veces yo me perdí No recuerdo En el que a veces yo me perdí En el que a veces yo me perdí Yo me perdí No recuerdo Un saludo Mi vida es un muy fuerte Si yo me perdí Por llen